Tal vez la historia oculte un importante secreto Que corre por Madrid el bulo de que Franco tiene un doble O puede que simplemente sea una leyenda urbana Ese brazo no puede estar quieto, cada cinco segundos hay que alzarlo camarada Incluso probablemente solo se trate de una loca teoría Cuando veas en un reportaje que Franco se toca la oreja, seré yo, ¿comprendes? Contada en una película de Antonio Mercero Últimamente te notamos muy franquista Emilia José Sazatornil Tienes una misión en la vida José Soriano Soy un secreto, esta Chuslan Preave ¿Y no está en el cielo? Espérame en el cielo Disponible en Flixolet